Me encantó mucho la idea de que un joven, un joven compositor mexicano, le interesaran hacer estas obras sobre hechos que todos debemos conocer. Mi posición es la de estar con lo que lleve a un desarrollo y sea algo nuevo. Entonces aquí estamos contra viento, contra marea, contra humedad, contra el calor, como dicen los dos números que estamos montando, la tormenta y la lluvia, que aunque uno piense que no va a sobrevivir, va a luchar hasta el final para que todo salga. Entonces la obra que trata es recrear de una forma artística todo este movimiento desde que parten del Estrecho de Bering aproximadamente 13.000 años, todo el paso por las partes montañosas hasta llegar esta tribu nómada a nuestras tierras y pues encontrar un clima completamente diferente al que tenemos nosotros hoy, pero enfrentando todas las pruebas de la naturaleza que van a estar representadas por espíritus y por números corales y solistas dentro de la obra. Si le vamos a dar una pequeña clasificación sería con música incidental, o sea estamos oyendo, viendo y recreando en nuestra imaginación una historia a través de cinco personajes que estarán caracterizados, tendrán su vestuario acorde a los tiempos, la orquesta con su director y un coro de 90 integrantes frente a las pantallas que están proyectando y recreando toda esta historia. Vamos a ver varias generaciones de cantantes formados en sonora y para sonora dentro de este escenario. Este 17 de octubre desde la maestra, yo llegué hace 24 años exactamente como cantante en carrera y tendré la oportunidad de estar dirigiendo y compartiendo escenario con la última generación. Entonces para mí significa un recuento dentro de mi trayectoria como maestra dentro de la Universidad de Sonora y es un privilegio que a veces no nos alcanza la vida para gozarlo y yo tengo que dar gracias porque lo voy a poder vivir. Habemos maestros, alumnos, estudiantes de talleres, personas de la comunidad, estudiantes de la mayoría de muchas carreras que en su vida habían tenido la oportunidad de vivir este hecho artístico. Entonces creo que la universidad está haciendo todo el esfuerzo por formar a ese hombre integral, dar toda la cobertura a un hecho, a un estreno mundial de una obra compleja desde todos los puntos de vista. Creo que es algo muy aplaudible y realmente hay que felicitar a nuestra alma mater por este tipo de proyecto. Somos vos, volamos alto.